Noticias del Táchira En el incremento de la quebrada labraba Generar lo que es material granular Sobre la carpeta asfáltica Generar obstrucción y paso vehicular En estas zonas De igual manera, Corpo Inta Ya se traslada en lo que tiene que ver Esta zona específica El cual es responsable de la comisión del CAICE Como también en la ramal 14 Lo que es la dirección de CAINTA Encabezada por el ciudadano general Nilton Trejo Para ejercer lo que son los trabajos de mitigación Reducción de riesgo Y remoción del material granular En esta importante arteria vial Este deslizamiento En lo que tiene que ver la ramal Específicamente la vía que conduce A San Vicente de la Revancha Genera como consecuencia La obstrucción y aislamiento De 400 familias Una escuela en esta zona tan importante De aproximadamente 100 metros de longitud Estamos hablando que es Un material grueso y fino El cual que está sobre Tendido sobre esta importante arteria vial Noticias del Táchira 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 Gracias por ver el video.